Y ahora que nos vieron hacer un milagro que la verdad hay que darle la gloria a Dios porque que somos nosotros sino herramientas todos, herramientas de Dios Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino ya veo los titulares Bukele menciona a Dios y el país debe ser laico es que hasta eso nos quieren imponer que seamos ateos nosotros respetamos a todas las religiones, respetamos a los ateos, a los agnósticos los respetamos y somos sus amigos, pero déjenos creer en Dios y déjenos darle la gloria si así lo queremos ¿En qué les molesta? ¿En qué les afecta? Ah, tal vez les afecta el ejemplo porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido el ateísmo empiecen también o vuelvan a creer en Dios ustedes han visto gracias a Dios y gracias a este pueblo noble y unido como el Salvador pasó de ser el más inseguro al más seguro ahora en estos próximos cinco años esperen a ver lo que vamos a hacer gracias